¡Hola hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? En este video les voy a mostrar diferentes outfits usando pantalón de mezclilla, espero les gusten. Los pantalones de mezclilla son indispensables en nuestro guardarropa ya que es una prenda muy fácil de combinar. La mezclilla combina muy bien con todos los colores y también puedes encontrar pantalones en diferentes colores como en negro, gris, blanco o beige. Puedes usar una blusa en color rojo, unos jeans en color azul oscuro y unas zapatillas de tacón en color blanco. La mezclilla también se puede combinar con prendas de cuero y se ven muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermosas hasta aquí ha llegado este video! ¡Saluditos y nos vemos en el próximo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!